Si, cansa eso Es muy dolorido ¿No? ¿No? No, yo te tengo que matar, recuérdate Y luego tú Lo estamos haciendo mal ¿Por qué? Ahora recuérdate que tienes que ir a buggearte Es como... Igual Ah, vale ¿Tengo que hacerle yo el truco? Uh-huh A ver si lo hay que... Ando un poco lento No hay que hacerle yo Oh Excuse me Anaguato Y ahora tumba la actividad. Ahora vayate tu culo no turno. Vale, déjame dormir. ¿Cuál culo tu tienes? ¿El más caro? No sé si funciona, vamos a ver. ¿Cuál culo tu tienes? 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 Ok, voy para allá. A ver, espérate. ¿En serio? A ver, espérate. ¿Ah? ¿Debajo? Si La pintada, la pintada Ya ¿Cuánto duró el truco? 15 minutos No, ni tanto Voy a guardar el clip red de lo último de cuando lo guardas y lo mete al... Para subir